Pues a tenerla yo aquí, desgraciado yo, ¿qué nos faltaba? respondió don Quijote. Mas yo te juro, Sancho Panza, a fe de caballero andante, que antes que pasen dos días, si la fortuna no ordena otra cosa, la tengo de tener en mi poder, o mal me han dado las manos. Pues, en cuanto se parece a vuestra merced que podemos mover los pies, replicó Sancho Panza. De mí sé decir, dijo el molido caballero don Quijote, que no sabré poner término a esos días. Mas yo tengo la culpa de todo, que no había de poner mano a la espada contra hombres que no fuesen armados caballeros andantes como yo. Y así creo que, en pena de haber pasado las leyes de la caballería, ha permitido el Dios de las batallas que me diese este castigo.